Así voy a seguir con una canción en inglés, pero con la armonica. Y esta canción habla de la luz. Yo tengo muchas luces aquí sobre mí ahora, pero no es este tipo de luz, ¿verdad? Es como el tipo de luz que está adentro de uno. Entonces, digamos que hay partes en la vida que se siente muy oscuro, y para mí, yo sé que Dios es como la luz en mí, pero si no creen en Dios, puede ser otra cosa también, la luz, algo bueno. Entonces, esta canción habla de esto, de que hay bueno y malo, y debería permitir que el bueno, o la luz, o Dios, puede como estar en ti. There is a light in me. It wants to shine for the whole world to see. And I will never ever let it fade This light of mine will never go away This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine There is a light in you It wants to shine for the whole world to see Don't let the darkness overcome the light Say goodbye to the cold, cold night This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine We shine over all to see This little light inside of everyone This little light of mine, gonna let it shine This little light of mine, gonna let it shine Y si quieren hablar, todavía no escucho, pero háganlo.